Yo trabajo todo el día Su está haciendo algo hoy y ni siquiera me llamó Necesito saber más al respecto Bien, cartón, ya veo Un vaso de soda ¡Ajá! Su está tomando una cajita ¿Qué puede haber adentro? Sí, está todo lo que necesito aquí Aún no está claro Tendré que usar otros métodos Tienes razón, esto debería ser suficiente ¡Susan! Sí, Sammy ¿Qué estás haciendo? Es mi proyecto secreto ¿Un proyecto secreto? Sé todo sobre proyectos secretos ¡Deja que te ayude! ¿Y cómo quieres ayudarme? Bueno, si me dices qué es ese proyecto secreto Puedo darte consejos sobre cómo hacerlo Pero, Sammy, ya no sería un proyecto secreto ¿Entonces qué? ¡Realmente quiero ayudarte! ¿Qué podríamos hacer? ¡Ya sé! Ve y recorta todas las piezas Ahí escribí cuántas debes hacer ¡Oh, yo puedo hacer eso! ¡Pan comido! Soy un profesional con el cartón ¡Oh, sí! Bien, Sam se fue y está ocupado ¡Hola, chicos! Estoy preparando una sorpresa para Sam ¡Pero no se lo digan! Será un proyecto con un mecanismo Y vamos a necesitar unos cables Por favor, pídanle a un adulto que les ayude con este proyecto Y vamos a cortar Esto bastará Para que el cable funcione Necesitamos limpiar la punta Ten mucho cuidado en esta parte ¡Despacio! Solo corta la parte de plástico ¡Zu! ¿Cómo se supone que voy a cortar cartón Si te llevas el cortador? Sam, como si solo tuviéramos un cortador en casa Mira en la caja para manualidades ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso haré! ¿Y una regla? ¿También está ahí? Sam, como si fuera tu primera manualidad Oh, ¿quieres saber mi secreto antes de que esté listo? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! Sí, sí, te creo completamente Bien, todos los cables están listos Ahora conectaré el cable a los contactos de este compresor Usaremos el compresor para mover el líquido de un lugar a otro ¿Te intriga? El siguiente paso requiere una herramienta de soldadura Por favor, pídanle a un adulto que les ayude con esto Aquí, hazlo con mucho cuidado Es metal fundido después de todo ¿Metal fundido? ¡Oh! ¡Nunca me enseñaste cómo hacerlo! Sammy, ya confía en ti para que hicieras un paso muy importante ¿Ya está listo? Eh, este, bueno, casi casi ¡Ah! Este proyecto secreto es raro Sue está soldando cables por ahí Y yo simplemente corto cartón Pero cortaré estas piezas de cartón tan bien Que la próxima vez Sue tendrá que confiarme una tarea más seria ¡A la carga! Y uno, y dos Y aquí Muy bien Terminado Próximo paso Recuerden tener cuidado con un cortador, chicos, ¿ok? ¡Todas las piezas se harán en un segundo! ¡Ajá! Nuestra estructura de cables está lista Solo necesito conectar la batería ahora Así A esta piececita especial ¿Ven? Ah, vamos a ver ¡Ah! Esta funciona Y esta también ¡Ya está! ¡Sí, lo hice! ¿Qué? ¿Ya terminaste? ¿Para qué es este cartón? No, no, Sammy Es solo uno de los pasos Pronto necesitaré las piezas que estás haciendo ¡Ah! ¡Ya veo! Ahora vete Les contaré un secreto Estamos haciendo una fuente de soda ¡Será muy genial! Como una cafetería o algo así En el siguiente paso Necesito conectar dos tipos de tubos flexibles Operar con un taladro es un asunto serio Por favor pídanle a un adulto que les ayude Y el taladro nos ayudará a hacer aberturas en las tapas ¡Vamos a ver! Aquí Y otro ¡Zú está haciendo algo tan fuerte Que yo ya no entiendo nada! ¿Qué está pasando? No, no puedo distraerme Debo terminar mi tarea ¡Uno! Y dos Y diez Y creo que eso es todo Hora de reportar la tarea realizada ¡Zú! ¡Todo está listo! Genial, Sammy Estoy lista para empezar con la base de cartón ¿La base? ¿Para qué? Para el proyecto secreto, por supuesto ¡Oh! No puedo adivinar lo que estás haciendo No hemos tenido nada con ese diseño antes Pero antes hacíamos artesanías con cables ¿Recuerdas? ¡Cierto! Chicos, si recuerdan qué artesanía de cartón hicimos con cables Escriban en los comentarios ¿Será un juego? No, Sammy No es un juego Y... Un poco más aquí ¿Será una máquina de dulce? Nope Incorrecto Y... Con cuidado ¡Ay! ¡Esta incertidumbre me está volviendo loco! ¡Sammy! ¡Sammy! Relájate Pronto lo verás Bien Voy a ver cómo está Patatas Adelante ¡Fiu! ¡Qué bueno que ya se fue Sam! Porque ahora viene la parte más secreta del proyecto Después agrego una pieza más de cartón ¡Listo! Esta es la estructura que he hecho La parte delantera tiene más aberturas ¡Mira! ¡Aquí! Coloquemos botellas de refresco adentro Una Dos Y tres Pongamos nuestros cables aquí Inserté dos tubos de plástico en cada tapa Una punta entra en la botella Y necesitamos atornillar la tapa El tubo pequeño está conectado a la bomba Los botones entran en las aberturas del panel frontal Y los tubos grandes entran por las aberturas de aquí Y tenemos que repetir eso con cada botella ¡Suu! ¿Está todo listo? Necesito cubrirlo con la tapa o no habrá sorpresa ¡Suu! Eh, sí, Sammy Casi listo Ah, este, eh, ¿qué es esta maravilla? Lo verás en un momento, Sammy Toma ¿Y? Coloca el vaso debajo de uno de los grifos Y presionaré el botón Muy bien ¡Bip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oh, wow! ¡Es una fuente de sodas! ¡No la puedo creer! Ya que se reveló nuestro secreto Ahora podemos decorar nuestra fuente ¡Suu! ¡Gracias por este increíble proyecto secreto! No me arrepiento de que me lo hayas ocultado. Fue tan inesperado y divertido. Me da mucho gusto, Sammy. Probemos todos los botones. Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¡Mi favorito! ¡Ya me dio sed! ¡Esto es a lo que yo llamo un festival de soda! ¡Eso es cierto! Pero no olvides poner un vaso debajo. ¿Les gusta, chicos? Entonces den clic en me gusta. Y suscríbanse a nuestro canal. La próxima vez haré un proyecto secreto y se los mostraré. ¿De verdad, Sammy? Será interesante. Sí, sí. Me tomaré una soda y lo pensaré. ¡Está bien! Chicos, por favor no olviden dar clic en me gusta para no perderse ningún video nuevo. ¡Adiós! 6 2 3 4 5 10 4 6 4 3 5 Gracias por ver el video.